Como tú pudiste abandonarte, si yo te lo hicieras, pero te lo hicieras de mí. Y ahora tú te atreves a gustar, cuando ya no me hicieras, por ti, por ti. Discúlpame, discúlpame, yo ya no quiero hablar contigo, tú ya no puedes ser mi amiga, si mucho te lo has mirado. Discúlpame, discúlpame, yo ya no quiero hablar contigo, oírame de que te siento, y nunca fue más, por favor, discúlpame, discúlpame. Amigo, discúlpame, 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 discúlpame. ¡Suscríbete al video! ¿La pelota? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se llama? Dillen ¡Hola! ¡Hola!